Hola que tal y bendiciones del máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mi Cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir Hay una promesa en la Biblia que ha dejado el Señor Hay una promesa en la Biblia que ha dejado el Señor Que para cuando el venga nos llevará a su mansión Que para cuando el venga nos llevará a su mansión Yo no me quiero quedar, con el yo me quiero ir Yo no me quiero quedar, con el yo me quiero ir A esa mansión celestial donde vamos a vivir A esa mansión celestial donde vamos a vivir Yo no me quiero quedar, con el yo me quiero ir Yo no me quiero quedar, con el yo me quiero ir A esa mansión celestial donde vamos a vivir A esa mansión celestial donde vamos a vivir Vaya Julio Orozco, goza Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mi Cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir Hay una promesa en la Biblia que ha dejado el Señor Hay una promesa en la Biblia que ha dejado el Señor Que para cuando el venga nos llevará a su mansión Que para cuando el venga nos llevará a su mansión Yo no me quiero quedar, con el yo me quiero ir Yo no me quiero quedar, con el yo me quiero ir A esa mansión celestial donde vamos a vivir A esa mansión celestial donde vamos a vivir Yo no me quiero quedar, con el yo me quiero ir Yo no me quiero quedar, con él yo me quiero ir A esa mansión celestial, donde vamos a vivir A esa mansión celestial, donde vamos a vivir Y un saludo muy especial para mi hermano Jorge Basilio Y esto está, Zumba que Zumba Yo no me quiero quedar, con él yo me quiero ir Yo no me quiero quedar, con él yo me quiero ir A esa mansión celestial, donde vamos a vivir A esa mansión celestial, donde vamos a vivir Yo no me quiero quedar, con él yo me quiero ir Yo no me quiero quedar, con él yo me quiero ir A esa mansión celestial, donde vamos a vivir A esa mansión celestial, donde vamos a vivir Y saludamos al pastor Dino, allá en Zaragoza Puebla A esa mansión celestial, donde vamos a vivir